Vamos a hablar con Ricardo Scuartini, que es el presidente de APROCAM. Le vamos a preguntar sobre esta situación, esta lamentable muerte que se dio en estas condiciones, esperando, aguardando el paso al vecino país de Chile. Bueno, ¿cómo analizan la situación? ¿Se está trabajando de manera lenta? Digo, ¿se tendría que haber coordinado mejor la situación? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. A ver, de parte de APROCAM, lo que estamos diciendo es que en esta oportunidad, porque realmente en las oportunidades anteriores, cuando el paso se cerró, hemos elogiado la labor de vialidad nacional, pero en esta oportunidad hemos ido más lento. El vecino país tiene la ruta despejada hasta Boca de Túnel, a pesar de que no esté habilitado, pero tiene la ruta despejada. Nosotros todavía no la tenemos, creería que en el día de hoy ya la estarían entregando. Esperemos de que se pongan de acuerdo y podamos empezar a cruzar. Sabemos que Chile ha estado haciendo las pruebas de avalancha, así que bueno, esperemos que esto, teniendo estas ventanas de días despejados, podamos cruzar al vecino país. Ustedes están en permanente contacto con los choferes de camiones, ¿qué les cuentan? ¿La pasan realmente mal en estos días, no? Y se imaginan que esto no es un par de días ni pocos. Llevamos ya 17, 18 días esperando, entonces las condiciones de los conductores también están ya un poquito cansados de estar esperando en la orilla de la ruta y que esto no haya una buena comunicación de en qué condiciones se encuentra la ruta del lado argentino y del lado chileno. ¿Funcionó finalmente esta comunicación con las empresas para evitar la cantidad de camiones que teníamos antes? Sin duda esto mejoró por cierta parte, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos una menor cantidad de camiones, o sea, esto tiene que ver también con un poco la caída de actividad y que el protocolo o el haber bloqueado el lot 038 de AFIP Aduana hizo de que llegaran menos camiones a la ciudad de Mendoza. Y también hay que tener en cuenta de que los transportes de Mendoza están con todos los camiones en las bases, esperando la comunicación del jefe de la vial para que nos autorice a salir y de esta forma no estar entorpeciendo las rutas de Mendoza. Bien, te escuchas si querés preguntarle algo desde el piso, Ricardo Escuartini, Tano. Ricardo, un gusto saludarlo, buen día, gracias por atendernos. ¿Tiene un número de camioneros o de vehículos a la espera a lo largo de toda la Ruta 7? Porque me imagino que comienzan en La Paz con la espera y se prolonga hasta Uspallata. Te voy a dar varias cifras para que tengan en cuenta, o sea, por parte de Aduana tiene de que se han documentado más de 4.000 camiones para cruzar por el Paso Cristo Redentor. Según los escalones que tenemos en la provincia, los distintos escalones, tenemos alrededor de 2.200, 2.300 camiones. Y a eso hay que sumarle aproximadamente 450 camiones que están en las bases de los transportes de Mendoza. Ricardo, recién nosotros mostrábamos en vivo la imagen de las cuevas y veíamos que todavía queda nieve sobre la calzada. Se van a comenzar con las tareas. Usted lo que nos marcaban los especialistas es que hay que esperar que dice Chile. ¿Ustedes la información que tienen es que en Chile ya están las condiciones dadas? La ruta se encuentra despejada. Ahora hay que esperar que se haga la habilitación. Ahora, ¿cómo del lado argentino o las coordinaciones o el coordinador de Argentina va a presionar a Chile si Mendoza o Argentina no tiene la ruta ya despejada? O sea, tenemos que esperar detenerla en condiciones para recién poder empezar a presionar con Chile para la habilitación del paso. Se estima que hoy hasta Boca de Túnel podrían llegar por lo menos. ¿Eso ya sería una buena noticia? Por supuesto. Y de ahí ya deberá haber responsabilidad de los coordinadores que empiecen a trabajar y presionar si las condiciones están dadas para que el paso se habilite y podamos empezar a transitar en ambos sentidos. Desde el gobierno provincial han anunciado un protocolo para despejar la ruta o para encaminar, podríamos decir, la evacuación de los camiones. ¿Están conformes con eso? A ver, mantenemos reuniones y comunicación permanente con el avial de Mendoza, con quien nos va a dar el día y la hora para que salgan los camiones de Mendoza y después ir moviendo los distintos escalones para no haber, que no haya inconveniente con tantos camiones en la ruta. Bien. Ricardo, le agradecemos mucho el contacto. Esperemos que puedan comenzar con esta... Sí. Si me permitís, ya que tenemos la oportunidad, me gustaría llamar a la reflexión a todos los conductores que están esperando para cruzar al vecino país, igual los de Chile hacia Argentina, de que en el momento de la apertura, por favor, lo hagan con la responsabilidad que necesitamos, que sean cautos y que trabajemos despacio porque con un accidente volvemos a cortar la ruta nuevamente. Entonces, que lo hagan responsablemente el cruce. Gracias, Ricardo. Le mandamos un abrazo muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.